¡Suscríbete al canal! Y empezar desde el principio o enfrentarlo directamente, que es lo que vamos a hacer. Gracias a eso puede haber cosas que los demás no ven. A ver. Tú ves las cosas. Porque has entrenado, ¿no? Vale, sí, bien. El entrenamiento aquí en este mundo son los Pokémon. ¡Pero! Los tienes a nivel bajo. Yo. Piensa. Yo. Vale. El viaje puede tenerlos a nivel más alto que tú. Así que, ¿qué demonios ves tú? ¿Qué hace que digas eso? Porque yo no veo nada después. ¿Sabes? No veo nada. Voy a ver cómo seré yo el único que aparecerá... Que no va a aparecer al Pokémon legendario. Sí, soy un engredido de mierda. ¡Lo creo firmemente! Y tú me irás a seguir con mi entrenamiento. ¡Lucha con todas tus fuerzas! Vale. Como veas, Morty... ¡Ey! No está Rick. No está Rick, parece falso. ¡Gástalo! Vale. Eh... Lengüetazo. Bien. Golpe bajo. ¡No! ¡Hijaos puta! Pues nada. Tinieblas. Otra vez. Y de nuevo. ¡No! No me la amas. Te la amo yo. ¡No, no, 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 no. Bien. ¡Hunter! Eh... No puedo cambiar porque tiene mal de ojo. Sí puedo. ¡Sí! Eh... Rueda fuego. Maldición. ¡Ah! Maravilloso. Me maldice. Y... ¡No! No puedo hacer ataque rápido. ¡No me toques los huevos! ¡No me toques los huevos! Eh... ¡Cohoncio! ¡Bien! Ha fallado. Ya está fuera. ¡Pesao! Casi. ¡Gengar! Eh... Seguir. Paranormale. ¡Hipnosis! ¡No me toques los huevos! No le hago nada. Mal de ojo. Maravilloso. No puede salir. Eh... ¡Qué guay! Una bahía, ¿no? ¡Oh, puta! Eh... Beso de útil le afectaría. No sé. ¡No me toques los huevos! Ahora. Mmm... 200. No, paso. 20 y 10. Nada. Paso. ¡Eh! ¡Metrónomo! A ver qué sale. ¡Chispa! ¡Maravilloso! Pues nada. ¡Hipnosis! ¡No me toques los huevos! Pues venga, yo... A ver si sale. ¡No! ¡Co puta! Cabrón. Aquí pierdo. ¡Jimmy! ¡Adelante! ¡Onda, trueno! Maravilloso. ¡Bien! Paralizado. ¡Impact de trueno! ¡No le hago una mierda! ¡Au! Se me ha quitado 48. De otra... Cae. No te... Bueno, sí. Por la sombra. 48 más. ¡No! ¡Más! Ya está, doné. ¡Soy doné! ¡No! Pues nada. ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Que sí! ¡Pesao! ¡Vamos! Eh... Lenguetazo. Golpe bajo. ¡No! Rencor. ¡Madre, me han quitado los... ¡Joder! ¡Eh... ¡Tinieblas! ¡Qué guay, ¿no? ¡Tinieblas! ¡Vale! ¡Tonete! ¡Onter! Eh... ¡Piro! ¡Sí! ¡No se es pesado! ¡No me come, madre mía! ¡Despierta! No, no despiertas. Maravilloso y falla. ¡Como sueños! ¡Para qué! ¡Cambio! ¡Cojóncio! Paranormal. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube los tres! ¡Gengar! ¡Como no puedes dormirme! ¡Pero sí puedes usarme por la sombra! ¡Que sí! ¡Sí! ¿Cómo era de esperar? ¡Cojóncio! ¡Cojóncio! ¡Me trono! ¡Polvo veneno! ¡Maravilloso! ¿Puedes usar algo útil? Eh... Ya no tiene más golpe bajos, ¿no? ¡Sí! ¡Eje! ¡Auto destrucción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedes hacer algo útil, por favor? ¡Ay, Dios mío! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auto destrucción! ¡Haz algo útil, por favor! ¡Otro intento! ¡Venga! ¡Auto destrucción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que todavía me estoy riendo. Autodestrucción, macho. ¿A quién se le ocurre? Joder, macho. No, no quiero recibir esa. No aprender. Ay, Dios mío. No, se rastreó. Burbuja. Maravilloso. Recurrente. Bien. Maravilloso. Corpulencia. Bien. Bien. Hiperrayo. Bien. Algo, algo bueno. Algo útil. Por fin. Hiperrayo no es de tipo normal. No debería no afectarle. Tía Soled... Y cinco. Nada. Deslumbrar. Bien. Eh, pues ya está. Paranormal. ¡Ja! Madre mía. Autodestrucción. Es que... De todos los ataques posibles, autodestrucción. En serio. Todo un... Una pool de ataques. Autodestrucción. Otro hunter. Eh... Sí, eso. Onda Trueno. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué atacó antes? Mal de ojo. Maravilloso. Pesado. Bien. Por fin. A la tercera, creo. No. ¿Qué digo? ¡A la primera! A la primera, sí. Primera. Primera. No logro entenderlo. Pues entiéndelo, macho. Eres un pesado. ¡Anda! Pero está evolucionando. Eso es mentira. Que lo sepáis. Es mentira. Nunca pensé que perderías si luchaba al 100%. Eres un hijo de puta, va a ver. No estás luchando al 100%. Estás siendo un hijo de puta. Con el puto hipnosis de los cojones. Pero tú pues es algo más que hay fuerza. De acuerdo. Te has ganado esta medalla. Bien. Medalla niebla. Con la medalla niebla. Los bokehones de mil 50 que hayáis intercambiado. Te obedecerán sin resfichar. Y no solo eso. También puedes usar el movimiento surf. Además, quiero que tengas esto. Ha recibido condón. A ver. Contiene buena sombra. A ver. ¿Qué pasa daño si también puede llegar a lucir la defensa especial? Usala tu antojo. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Hola. ¡Guau, Ciner! ¡Genial! ¡Me escondí en el rincón muerto de miedo! Cagao. Eh... Aquí. ¡Vamos! Al centro Pokémon. ¡Cúrame! Sí. Sí. Pesa. Adiós. Maravilloso. ¡Vamos a ver! ¿Qué hay que hacer? ¿Ir a la izquierda? Aquí a la izquierda, ¿no? Sí. Supongo que sí. A la izquierda. A la izquierda. ¡No, Pokédex! ¡No! Pokémon. No sé. Eh... Vamos a poner el cojoncio primero. Porque, ¿por qué no? ¡Ale! Ruta 38. Por el culo de la entrada. A ver. ¡Uh! ¡Pokéball! ¡Dámelo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Max poción. Eh... ¡Uh! ¡Bonguri Blan! O Blan. Sí, es Blan. ¡Bonguri Blan! ¡Hola! ¡Volad alto al cielo, mis queridos Pokémon Péjero! ¡Vale! ¡Doduo! Eso no vuela. No sé cómo lo ves, pero no vuela. ¿Sabes? No, no, no vuela. No, no vuela. Es que no, 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 es que... No vuela. Simplemente. No, no vuela. Otro Doduo. ¡Fuera! Y... Ya está. Donete. ¡Siguiente! Otro Doduo. Maravilloso. ¡Furia! ¡Au! Eso no me esperaba. ¡No! ¡Jimmy, no! ¡Piro! ¡Fuera! ¡Vale! Y... ¡Pokemonses! ¡Piro! ¡Tú primero! Eh, ¿por qué no has cambiado? Ahora sí. ¡Bonguri Blan! No sé ni por qué lo quiero, porque no voy a usar los Pokéballs, pero bueno. ¡Bonguri Blan! ¡Vamos hacia la aventura! Donde los recuerdos... ¡Puedes pasar perfectamente por ese agujero! ¡Eres tonto! ¿O qué? ¿Por qué no te entiendo? ¡Qué guay nada más meterme! Esa es un... Una buena bienvenida. ¡Un puto rata! ¿Tan serio? ¡Fuera! ¡Anda! ¡Ha re... ¡Ha aguantado! ¡Pues te voy a atacar! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué sale aquí! ¡Ey! ¡Mile Mike! Porque ya tengo un eléctrico, ¿qué si no? ¡Rueda fuego! ¡Vale! ¡Espero que sea el último! Porque no quiero dar pasos... Y encontrarme con alguien. ¡Otra vez el mismo ratata! ¡Fuera! Eh... Momento. ¿Cómo demonios consigues esa Poké? ¡Ah, vale! ¡Escalar! Acabo de verlo. Momento. En fin. He vuelto con más ganas que nunca. Como negro. Nunca mejor dicho. Hola. Señor extraño. ¡Baoba! ¡A ver! Eso que vas ahí es una Poké. ¿Qué recuerdo me trae? Yo soy Baoba. A tejer al encargado de la zona safari en Ciudad Fucsia. Pero casi de un día para otro. Lo visitaron en foro perdiendo. El interés. Y encontraron otros entretenimientos. Decían que estaba pasado de moda. ¡Mi zona safari! Entonces decidí irme al extranjero. Aprender nuevas técnicas de gerencia. Y ahora he construido una zona safari nueva en Ciudad Orquídea. Ahora el destino nos ha hecho que tú y yo nos encontremos por alguna razón. El hilo rojo del destino. Así que quieres salir conmigo. No quiero. Gracias. Creo que es una señal para que nos demos nuestros números. No. 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 No lo es. Ya te lo digo. No lo es. Cuando la zona safari esté a punto. Tú serás el primero en saberlo. No. Oh. Esto no me lo esperaba. Estaba. Daba por el hecho que querías mi amor. Piensa que podías encontrar Pokémon bastante raro. Te iría muy bien para completar la Pokédea. Son todo ventajas. No crees. Joder. En serio. Pues nada. Perfecto. Va. Cuando esté todo listo te avisaré por el Pokégear. Pokégear. Pokémetallgear. Una. 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 Un. Un. Hay que ver. ¿Esto qué es? Granja. Mal. Hola. Señor. Me meltan. Ya no me da leche. Perdón. La leche de esta granja es famosa. Casi todos quieren... ¿Por qué es usted en infantil? Supongo que si le doy muchas vallas. No me da mucha leche. No me da mucha leche. No me da mucha leche. Se disfugía hasta el canto. Aquí. Así que los de la leche. Así que nuestra milkkang no nos da leche. Tendremos. Problemas. Hola ¡Mumu está enferma! La única solución es darle muchas vallas de granja Son sus favoritas Eso ¿Qué quieres? ¿Que le dé vallas de granja? ¡Tunk! Por su voz se nota que no está bien ¿Quieres darle una vallas de granja? ¡Sí! ¡Otra vez! ¿Cuántas hay que darle? Tengo tres, creo Está un poco mejor ¡Gaviano! Joder Parece triste Que le den Le doy tres ¿Qué más quieres que da? Hay algo más por aquí ¡Ey! ¡Esto! ¡Puño drenaje! Pues a puñar el dreno A topo con el dreno de puños O el puño del dreno ¡El reno del puño! El puño del reno A renar el puño A drenarlo Anda Es un buen momento Para presumir de Pikachu ¿Por qué? No lo ve sentido Pero bueno ¡Estás mandando un niño Con disfraz de Pikachu! ¡Vas a matar niños! Hasta luego Niño ¡Ey! ¿Qué máquina es esa? Yo quiero usarla Para usar Impact Trueno Con gente En el mundo real Porque eso es un niño Tened en cuenta eso Eso es un niño ¿Vale? Es un maldito niño Sia feliz el niño Al final no puede presumir de Pikachu ¡Eh! ¡Eh tú! ¡Vamos a ser! ¡No! La gente mala no le gusta los Pokémon Así que estoy convencido De que tú eres buena gente No tiene nada que ver Pueden no gustarme Y... Estar con ellos O sea Porque algo no te gusta No significa que no estás con eso Por ejemplo A mucha gente no le gusta estudiar Y estudia ¡Ejemplo! Y muy caro además No puedo esperar a hablar contigo Sobre Pikachu Y luego 30 Cruel Y cualquier otro Pokémon ¿Verdad? No A ti en realidad No te gusta el Pokémon ¿Verdad? Efectivamente Adiós ¡Tío Adolivo! Vaya Un gilipollas por aquí ¿Y otra vez? ¿Por qué insiste tanto? En clencas como tú No me asustan Y hablando de debiluchos La día de la gimnasio No está aquí Y se pone que está Cuidando de un Pokémon Enfermo en el faro Habrá que deshacerse Un Pokémon así Los Pokémon que no pueden luchar Son unos inútiles Tú eres inútil ¿Por qué no vas a entrenar En el faro? Ya ves el único sitio Donde puedas deshacer un poco Te he derrotado Todas las veces Subnormal Madre mía ¿Puede ser más idiota este hombre? Anda Está hecho en gimnasio Pensaba que en el Centro Pokémon Esto es el centro Pokémon Ahora me cuadra más Sí El de la izquierda es especial Pero paso a hablar con él Necesito Pokémon acuático Para usar Surf Aquí no hay nada Esto es el faro Sí Hola señora Antiguamente Unes Pokémon Que inulminaban el mar Alrededor de Ciudad Olivo El Pokémon se constru... El... El... El Pokémon El faro se construyó Al norte de ellos ¿Vende? Interesante Parece un puto barco Hola ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? Aquí no se juega Eh... ¿Qué tiene que ver el jugar Con luchar ahora mismo? ¡Ractual! Eh... Prueba, puedo... Vaya Ataca rápido ¡No! ¡Qué hijoputa! Vaya Eh... Cojoncio Hostia, no le voy a hacer nada Apenas ¡Metrónomo! ¡Qué ataque! ¡Maravilloso! ¡Congélalo! Da mi suerte Eh... Vaya Y se tranquiliza ahora Eh... Golpe bajo ¡Ja, ja! ¡No! Pues tinieblas Ah, claro Es normal Es normal Es... Es... Es normal ¡Me nos ha dejado En la mierda! Debería haberse cagado Esta al principio Pero bueno Eh... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Dame otra carta ¡Anda! Pero está evolucionando Pero eso es mentira ¿Por qué? Porque no está evolucionando No quiero tu número Gracias Adiós Vamos al centro Pokémon de nuevo Porque soy idiota Y no lo sé usar No sé usar a los Pokémon-ses Y eso Es lo que pasa cuando te vuelves idiota Como yo Sí Gracias ¿Y por qué no hay música aquí? Ah, bueno, sí hay música No he dicho nada ¿Vale? ¡Hola! ¡Marinero! ¡La estamérica Siempre quiere luchar! ¡Jeje! ¡Ay! ¡No! Pokémon ¡Jimmy! Impact Trueno Y no quiero un... No, no, no quiero cambiar ¡Hasta luego! ¡Qué guay! ¡Lo primero es que pierdo! ¡No hace difícil de mucho! ¡No me tiene un teléfono! ¡Me va a ser pi y va siendo uke! ¡Me voy! ¡Ya me voy con... ¡Ja, ja! ¡Ay, perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón ¿Estás de Miranda? ¡Pues ahora mejor que te largues! De Miranda Eso es su nombre ¿No? Sí, Miranda, ¿no? Es su nombre Pero me va a ser riseto ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero cambiar! ¡Fuera Pidgey! ¡Otro Pidgey! ¡Fuera! ¡No quiero cambiar! ¡Otro Pidgey! ¡Fuera! ¡Otro Pidgey! ¡Madre mía! ¿Cuántos son? ¿Cinco? ¡Vaya, pero si lo tuviera de verdad ¡Tenías vista! ¡Ja, ja! ¿Estás de mirando? ¡Joder! ¡Chiste! ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué he ido yo? Ahora es un... No, vale Se va a quedar un zigzagón Pero no ¡Madre mía! ¿Qué está pasando aquí? ¿Hacia dónde está mirando? Es que no sé ni a dónde está mirando Eh... Por aquí no es, creo, eh Pero... ¡Hostia! A ver Cojoncio Tú primero ¿Por qué tienes menos...? ¡Anda! Vale Ya se va a estar mirando Pensaba que este era un marinero ¡Eh! Viajó por el mundo para entender A un Pokémon ¿Quiere luchar? ¡Madre mía! ¡Qué educado! ¿Qué educado es usted, señor? ¿Tú qué marcio? ¿Growlite? ¡Señor marcio! Me da igual que me ataca... Me reduzca el ataque físico Porque estoy usando ataque especial ¡Señor marcio! ¡Señor marcio! ¡Señor marcio! ¡Otro growlite, señor marcio! ¡Otro maridicioso! ¿Pero qué... ¿Quieres hacer? ¿Un one shot o qué? ¡Ay! Deja los restores todos, señor marcio ¡Señor marcio! ¡Uf! Debo entrenar más ¡Señor marcio! ¡Allá vamos! ¡Fuck! Eh... ¡Madre mía! ¡Corres por el aire! ¡Corres por el puto aire! Mi percepción de la profundidad es bastante malo ¡Caramelo raro! ¡Anda! ¡Corres por el aire! ¡Vamos! ¡Hm! 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 ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Es un mapa ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Pues nada ¡Aquí estamos! ¡Ajá en la altura mis Pokémon Pájaros! ¡Ten forma! ¡No! Lo dudo ¡Ah! 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 ¡Qué trueno! ¡Bien! ¡Impaque trueno de nuevo! ¡Spearow! ¡Impaque trueno! ¡Está afuera! ¡Uf! ¡Todo lo que sube baja! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es un chiste! Porque... Está hablando de la gravedad Y que tienes Pokémon Pájaro Y de que sus Pokémon Pájaro Pues cuando se cansan Pues bajan ¡Ajá! 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 ¡Qué chiste! En fin ¡Hola! ¡Hostia! ¡No he cambiado! ¡Los pereninos son más fuertes y simpáticos! ¡Sobretos simpáticos! ¿Y tú? ¡Cariño! No, gracias ¡Marinero leal! ¡Oh! ¡Es leal! ¡Ehhh! ¡Jimmy! Te estoy abusando ¡Pero me cago en...! ¡Despierta! Si te está dando bofetadas Es para que te despiertes ¡Madre mía, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Por favor! ¡Madre mía, Jimmy! Anda Que tú te giras ¡Eh, eh, eh! ¡Súper repel! Nada ¡Basura! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Quería luchar con Yasmina! ¡Pero ahora no está disponible! ¿Y tú qué? ¿Estás disponible? ¡Eh, eh, eh! ¡No, gracias! Cosme Cosme Un macho Maravilloso ¡Marinero! Golpe crítico además Maravilloso Otro macho Paranormal Marinero Eh, ¿cuál? No lo he visto Señuelo Paso No aprender señuelo Un poliwil A tope con este Eh, lingüetazo No, no, no ¡Me cago en...! Vamos ¡Levanta! Ahí está Maravilloso ¡Fuera! ¡Guau! ¡Te fuerces increíble! Sujeta bien De mi mano en la cama Hola Apenas puede respirar Este pequeño Siempre estoy iluminado Del mar por la noche Pero de pronto Enframado Le cuesta respirar Dice que hay una farmacia De estupendencia de orquídea Pero está al otro lado Del mar y no puede dejárselo a Alfi Quisiera pedir tu favor ¿Podrías ir a buscar La medicina por mí? Dejar esta entrada abierta Vale Supongo Eh, no, no, no Pregunto ¿Dejar aquí Esclavizar a un Pokémon Solo para que ilumine cosas? Es de verdad La mejor idea No sé Pregunto A la planta baja A la planta baja Planta baja Vamos Necesito un Pokémon de tipo agua Hola Sí Adiós Adiós ¿Qué hay? Espera No Entonces ¿Qué hay aquí abajo? Porque en serio No tengo ni idea Hola Este es el Ferry SS Aqua El mantenimiento del motor Está tardando bastante Y no sabemos cuándo podemos Arribar Vale Gracias supongo Por la información Ah, hola Si vuelvo sano y salvo Eh, si vuelvo sano y salvo Y vuelvo a ¿En serio? Madre mía Si vuelvo sano y salvo Y vuelvo a pisar Ciudadolivo Vamos a venir juntos ¿Vale? Mi novia trabaja en un crucero Es un exagerado Madre mía Exagerado Eh, sé que vino a Un tío Que te daba La caña Pero ¿Eres tú? ¿Ese aquí? ¿Ese aquí? Sí, creo Dios le digo Hasta el junto al mar Y sí Hasta el junto al mar Tiene que haber peces Llevo 30 años pescando aquí ¿Quieres mirar al mar y pescar? Sí Por fin alguien más que pesca Bien Caña buena ¿Y la caña vieja? ¿No hay caña vieja aquí? No solo hay peces en el mar Allá donde Hay agua y los encontrarás Había un glitch En... Bueno Sí Se puede decir que es un glitch En los primeros juegos de Pregomón Que podías pescar en las estatuas de los gimnasios Era algo bastante Intenso y maravilloso Como voy a usarlo Probablemente Más de lo que me gustaría Voy a asignarlo también Y... Click ¿Por qué lo ha dicho? Cojoncio No sé Pero... No, no, no sé En fin, da igual ¡Grabby! Me sirves Y bolsa Pokeballs Vaya Mierda Oh Por probar Es que no tengo pokeballs Tres Tres Lo sabía No tengo pokeballs Tengo que comprar pokeballs Tengo que comprar pokeballs Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es el sudogudo Vale, ya me acuerdo Comprar Supervalses 82 puedo comprar Pues vamos a comprar unas... 20 Sí Gracias No Con 20 ya tengo de sobra Eh... Vamos a ver A por el Krabby de nuevo Clicky Ajá Otra vez Krabby Es el mismo Ajá Segunda ronda Bolsa Pokeballs Adelante Superball Perfecto Krabby atrapado Tengo surf Ahora que... Tengo surf Falta Espera Tengo surf Ah, tengo surf Tengo surf Tengo surf Espera Falta O Se Se olé Tengo surf No, en serio Tengo surf Tengo surf Ah, sí Tengo surf Pues creo que la voy a cambiarla Tengo surf Con exclamación Toma Sí Eh, malicioso Por favor Vámonos al centro Porque me van a curar un poco Y ya podremos avanzar A del infinito y más allá Donde las verdades y las mentiras Solo son una cosa Ahí a la tope Sí Bien Vamos La 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 Y creo Sí No Voy a dejar A cojoncio primero Tengo surf Va a ser surf Que bien, ¿no? Hey Tentacool Tentacool Algo muy cute Fuera Tentacool Gracias Debes calentar Antes de entrar al agua Pues yo he entrado ahí A pelo Pero bueno Tentacool No voy a sacar otro Pokémon Así que eso es un poco Tontería A no ser que sí Vaya a sacar otro Pokémon Otro Tentacool Y ya está Bien Y ahora 25 Vale, me rindo Ok Eh Tengo No, no tengo ningún objeto de curación Así que Creo que también debería comprar un poco De objetos de curación y tal Igual, ¿no? Como que Si puedo Unos 300 o así ¡No! Porque soy imbécil Pero venga, va Soy imbécil ¿A qué? Eh Super poción ¿Cuántos puedo? 50 Venga, 50 Vale Aunque debía haber comprado tantas Después voy a comprar Más Eh Max Revi Eh Max Revi Bien Eh Restaura todo Y cosas esas Sí ¡Otra vez! Madre mía El Tentacool ¡Qué besiao! Eres un besiao Tentacool Bien ¡Madre mía! Eh Objetos Tengo más poción Eh No Es aquí Usar Allá que vamos Hola Señorita Señorita ¿Vas a hacer ¿Vas a hacer Arquídeas A veces Luchar antes? No realmente Pero Para subir de nivel Y tal Es agua Normal Solo ¿No? Es agua Solo Sí Es agua Solo Es la evolución Ya sé Pero Pero ¿Por qué? Me cago en Fuera Pesao Me parece Misty Hola Eres joven Estás sin forma ¿Quieres salir Que en mi No me vayas Sobre tu pokémon Ven agando Es que El juego Me obliga Si no me obligase Pues Lo haría No me obliga No tengo Otra acción Ante cojón Tío Para normal Guartortle Vamos de nuevo ¿Me haces Con un Guartortle Aquí? No sé Pregunto Que da igual Divel 26 Sheldr No Me da igual El refugio Uy Caramba Caramba Me está tirando Caramba Oh He perdido Anda Cojón Te estoy evolucionando Momento 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 Tengo que mirar No puedo usar El ordenador Así que Usa el móvil Hay que mirar Siempre hay que mirar Nunca os dejéis nada Porque hay que Hay que mirar ¿Vale? Hay que mirar La respuesta es No pasa nada Así que Venga Evolucion La segunda evolución De la serie Se ha fusionado Con el huevo Y ahora es más huevástico Y más frágil Hola No necesito Voy a agarrar Un Pokémon De mar Yo también Pero bueno Parece a Misty En serio Paranormal Madre mía Madre mía Esto es otra cosa Sheldr Paranormal De nuevo Madre mía Esto es otra cosa Vamos para ella Eh ¿Para dónde es? A la izquierda Si no me veo Hostia Un Tentacrol Cojoncio Paranormal Activity Eh Y El último Y ya está Tonete Eh Bolsa Concio Todo para ti Es que necesito Cojoncio En este gimnasio Básicamente Por lo tanto Vamos a liberarlo Porque siempre Viene bien Un poco De nivel Aquí Aquí hay nivel Hay nivel Es las islas Reomilio Es esta ¿no? Están ahí al lado Y Tercero Vale Bolsa De nuevo Pues al final Si Debería haber Comprado 50 Eh Si Por aquí Hola Por la noche Los extraños Se reúnen En cerca De la superficie En la playa De la cea Oriba Hmm Habrá que probarlo Pero todavía Es de día Así que Son las Cuatro y media Hostia ¿Ya me he acabado De un golpe? Deseo No espera Si 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 Groñido Fuera Corsea Vale Hasta luego Eh Más a la izquierda Por aquí A mi no es muy raro Eh No me acuerdo Tampoco Paranormal activity Pues supongo Que si Es por aquí Otro tentacool Paranormal activity Vaya Metronoma activity Alud Inversión Maravilloso Bolsa Reverpación A cojóncio Y Y y y y Éter Cojóncio Con Paranormal Ale Ya estamos aquí Si Cuidado Orquídea Eh No me acuerdo Que hay que hacer Para conseguir El Bien fotográfico Paso Es aquí Farmacia Bien Hola Camo ¿Quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien ¿Cuál es el problema? Hmm El Pokémon del Faro está enfermo Entendido Esto debería ayudarte ¿Y en poción secreta? Mi poción secreta es muy potente Solo la doy en casos de urgencia Y esto es un caso de urgencia Así que ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve para allá! Pero no voy a volver ¿Por qué? Porque aquí hay un gimnasio Y vamos a hacer este gimnasio Vamos allá ¡Gimnasio! Con J Hola Está tan concentrado que no oye nada Más bien no oye nada Porque le están tapando las orejas Unas cascadas Ahí todos guapas Hola Los espectros en las tres marciales No te momsa nada Presión de la mente Que la mente es muy poderosa ¡Ey! ¿Una mente? ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! O sea ¡Guau! Trapuño Paranormal ¡Guau! ¿En serio? Ha dolido ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! Eso ha hecho daño Vamos al centro de Pokémon de nuevo Porque soy idiota Y no me estaba dando cuenta De lo que estaba haciendo ¡Sí! Gracias Adiós Y ¡Vayamos de nuevo! Hola Mis furiosos puños Destrocerán Tu equipo Pokémon A excepción de ese que tienes ahí detrás Que puede que me destroza a mí Monkey Paranormal Activity Monkey Paranormal Activity ¡Premip! O ¡Premiap! O ¡Premip! O como cojones lo llaméis ¿Vale? ¡Porque! ¡Guau! 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 ¡Quién está evolucionando! ¡Mentira! Eso no me lo esperaba, eh ¡Guau! 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 ¡Espera! Normal volador Dijo Negro Ben No, no No voy a ir a Discord ahora mismo Estoy grabando Déjame en paz ¡Jejeje! ¡Bien! Vamos cojoncio Tenemos que hacer un gimnasio Tú y yo Sol ¿Qué decía yo? ¿Por qué me destrozaban tanto? Es que es Pensaba que era psíquico No volador No sé Cosas de mi mente Por aquí no el camino No, no, no No, no, no No lo era No A mí es Pokémon Y a mí no es una gran amistad Estamos juntos por un vínculo incrementable Te voy a quebrar yo a ti Quebrar ¡Yoshi! ¡Se llama Yoshi! ¡Se llama Yoshi! ¡Se llama Yoshi! ¡Se llama Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¿Qué haces aquí? ¡Vete con Mario, anda! ¡Ah! Por eso hay que ir por el otro lado Por esto de aquí Las palabras de Yoshi Deja que hablan tus puños Aunque estás usando Cosas de la mente Que no comprendo ¡Pero bueno! Natal ¡Coconcio! Adelante Adiós Machoque Paranormal Otra vez Paranormal Vale, fuera Nivel 30 Así de fácil ¡Madre mía! Invisibilidad ahora No, no es que haya un glitch visual No, no, no Ya es que es invisibilidad ¡Wow! Hay una rueda grande ¿Quieres girarla? Sí Con toda su fuerza No hay nadie ahí abajo No hay nada Es que no hay nada Es falso todo esto Todo esto es falso Es mentira No, no es real No estáis viendo un gameplay realmente Es mentira Es ¡Oh! 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 ¿Dónde está el agua? La cascada Que precipita violentamente Sobre mi cabeza Has cerrado la puerta ¿Cómo te atreves a interrumpir Mientras no la mienten? ¡Oh! Vas a ver lo duro que soy Medito Diario bajo esta cascada ¿Eh? ¿No lo ves relacionado con los Pokémon? Quizá tenga razón Y que mi vida sea mentira Y que todo esto Realmente es una pérdida de tiempo ¡Está bien! ¡Prepárate para luchar! Contra el invisible Ah, no vale Aníbal ¡Aníbal! Es un caníbal ¡Gordo! No sé, está un poco Está un poco Ahí Foguete Doble equipo Maravilloso Paranormal No, no pasa nada Paranormal de nuevo Ahí Ya está Primip O primiap O primip O primip Como lo llaméis Está fuera ¡No! Aún está todo perdido Paranormal Activity ¡Wow! Puño certero ¡Ja! Pero si te hago Paranormal ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡No! Puño certero ¡Ja, ja! ¡No! ¡No me surfees! ¡No me surfeas! ¡Haz lo normal! ¡No! ¡Me puedo perder! ¡Eh! ¡A la juego! ¡Bien! Bien jugado ¡Adiós! ¡Honcio ganó 1228 puntos! ¡Bien! ¡Y ahora ¡Dame la cartera! ¡No! ¡He perdido! ¡La cartera! Y tu cuenta bancaria ¡Eh! ¡He perdido! ¿Cómo es posible? ¡Está bien! ¡Te mereces la medalla y tormenta! No tiene nada que ver las tormentas con la fuerza física ¿Qué demonios? No sé Son cosas raras En fin La medalla de tormenta te permite usar fuego en cualquier pueblo que hayas visitado Toma esto también MT-01 Golpecárate supongo ¿No? Ah Puño certero Joder La magna y la técnica 0-1 contiene Puño certero Tottena a tu Pokémon antes de mientras lo está usando fallará Pero si completas el movimiento causará un grave daño al oponente Pues cojóncio te has hecho un gimnasio ¡Me cago en la! Te has hecho un gimnasio tú solo Anda ¿Ya sabes de ir gimnasio de Ocidio Orquídea? Muy bien Toma este meo Bien Volo He obtenido Volo Es Volo ¿No? Es Volo Supongo que es Volo Sí, es Volo Así yo vuelo a tus Pokémon En un instante podrás volar a cualquier lugar que hayas ido Bien Pues vamos al centro Pokémon Tal vez le enseñamos Vuelo a cojóncio No lo sé Sí ¿Tengo MT's interesantes? Pregunto Voy a ver Eh No ¿Volas? ¿Eso me puede sorprendernos? Cojóncio Apto Bien Vale Vamos a sustituir un poco lo de paranormal que ya es un poco eso O sí ¡Ah, no! Hace lo mismo En serio Pensaba que no Pensaba que hacía menos No hace más No Sí Respiro No me interesa Pues No 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 tengo nada Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Así que nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.